Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Por primera vez aparece un conflicto interno en la comunidad. Es el grito de los pobres lo que denuncia el problema de discriminación. El libro nos narra la superación del conflicto en un clima de profunda espiritualidad. Es ejemplar como actúa Pedro. Invita a la comunidad a hacer un discernimiento y propone organizar un nuevo liderazgo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos concluyendo esta segunda semana del tiempo de Pascua. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Le pedimos siempre, humildemente, perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, aparta de nosotros las consecuencias del pecado que tú mismo has borrado en el misterio pascual por la resurrección de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los hechos de los hechos de los apóstoles. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y nosotros les encargaremos esta tarea. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aclamen. Aclamen, justos, al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la tardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca, caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca. Pero esta tocó tierra, enseguida, en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos aquí con este relato tan interesante, tan lindo. Un Jesús que camina sobre las aguas. San Juan es mucho más párrico, ¿verdad?, en su narración y en su significancia teológica, pero es muy interesante. Vuelve a utilizar y recordarnos la multiplicación de los panes. Después de que haya multiplicado los panes, entonces significa, después de esta generosidad mostrada por Dios, un signo. Que en la medida en que somos generosos, damos los cinco. Ese niño, nuestra pequeñez, quiere decir el niño. En comunidad, dos pescados, entonces podemos hacer grandes cosas. Y ahora tenemos la fuerza, ¿verdad?, para continuar caminando, continuar evangelizando. Busquemos otros lugares, vayamos, es la misión. Bajan, pero bajan hasta dónde. Justamente ya dijimos que el mar siempre significa el mal. El mar significa el obstáculo. Si vos no tenés algo, ¿cómo hacer para pasar? Interesante porque la barca siempre significó, por eso, la comunidad. Se suben a la barca, se suben a la iglesia, decimos. La barca te ayuda a atravesar el mal, el mar, a vencer todo lo que es negativo, a vencer ese obstáculo que se te presenta allí. ¿Quién te ayuda a vencer entonces el mar? Pasar, atravesar, navegar sobre el mar. Y justamente la comunidad, la barca. Entonces nos subimos como iglesia, queridos hermanos. Ya en Minas, la Biblia siempre se escribe para la comunidad. El problema es que después de la reforma, sobre todo con los protestantes, el yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo, yo. Ese es un tremendo egoísmo. ¿Qué quiere decir justamente destruir la Biblia? Porque la Biblia se escribe para la comunidad. A pesar de que nosotros, lastimosamente, como no estudiamos en serio la Biblia. Entonces, cuando viene un pastorcito ahí y te dice, yo y Dios, yo y Dios, todos nos vamos ahí detrás. ¿Por qué? Porque yo les digo que esa, hoy en día, si existían los padres de la iglesia de aquel tiempo, si utilizásemos las terminologías de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, a toda esta gente les va a llamar herejes, herejes. Porque justamente es eclesia, es reunión, es comunidad. Aquí no se nos habla absolutamente en ningún momento de yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios y estamos ahí, mirando el ombligo, como si fuese que yo me salvo solo. Tú único salvador, tú único señor, vos solito. No, todo se escribe para la comunidad. Para atravesar el mar, subamos a la barca. La barca quiere decir la iglesia. Quiere decir que en comunidad nos ayudamos, queridos hermanos. Porque si no, es demasiado fácil. Como hay muchos, ¿verdad?, que quieren eso. Algunos, tú ya hay mondaje, después se va y se quiere confesar y quiere que ahí le perdones todo y se queda con su un millón de dólares, o mondaja, güey. Y yo voy a confesar y robe, güey, ¿no? Si usted robó, vaya y devuelva al pueblo, vaya y devuelva al ministerio, vaya y devuelva de dónde usted robó y de dónde tocó, dónde metió su mano en la lata, ¿entiendes? Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Subir a la barca quiere decir entonces el Señor que nos lleva y nos pone en comunidad. Y ahí en la comunidad nos hace reflexionar. Ahí en la comunidad nos hace entender lo que nosotros estamos haciendo y tenemos que ayudarnos como comunidad. Tenemos que ayudarnos como personas que verdaderamente quieren hacer un camino de santidad y de honestidad, ¿verdad? Porque o si no, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? El famoso blanqueo, o si no, el famoso lavado. Eso también estamos haciendo lo mismo entonces. Estamos haciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia entonces con todos los que se meten en esa corrupción. Entonces no estamos haciendo nada de nuevo. El evangelio es un llamado a darnos cuenta, tiempo de resurrección, darnos cuenta. Y entonces caminar sobre el agua, vencer la gravedad del pecado, entonces caminar sobre el agua a través de la barca. Y aquí Jesús viene caminando sobre el agua. Es decir, que nosotros vamos a poder caminar sobre el agua, quiere decir, nosotros vamos a poder vencer el mal. Nosotros vamos a poder vencer todo obstáculo de egoísmo y todo obstáculo que nos lleva a alejarnos de Dios en la medida en que nos aferramos y reconocemos quién es Dios. Por eso que hay aquí una frase importante que Juan dice, ¿verdad? Cuando habían remado, etc., vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando y tuvieron miedo. ¿Va a biopea? Tuvieron miedo. Quiere decir que nosotros no le reconocemos verdaderamente a un Señor que nos pueda ayudar a caminar sobre el agua. ¿Cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? ¿Cuánto tiempo que estoy con ustedes, cristianos, o dices que eres bautizado y no me conoces y sigues robando y sigues haciendo y encima sigues blanqueándote? ¡Guau! ¿Verdad? No. Ante el Señor nadie se blanquea y ante el Señor y la conciencia nadie se puede blanquear. Porque eso continúa siempre, siempre de la misma manera. Así que, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor esta gracia. Porque es interesante, dice, apenas Jesús subió a la barca, dice que, pero la barca tocó enseguida tierra hacia el lugar donde ellos se iban. Quiere decir que solamente la presencia del Señor es la que nos ayuda verdaderamente a hacer una navegación tranquila, una navegación que nos lleva al puerto, al destino seguro. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que las olas de las realidades del mundo no les debilite la fe y el entusiasmo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros enfermos y por los olvidados, por la sociedad. Para que sientan la presencia de Dios en todos los momentos de la vida, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que en esta Pascua renovemos nuestra fe en Jesucristo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El altar se viste de alegría porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad. Tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene y en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo. Los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Ven saciaste Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciaste Ven al altar Dios es comida Que se nos da Oración final Después de haber recibido Los dones pascuales Te pedimos humildemente Señor Que la Eucaristía Que tu Hijo Nos mandó celebrar En su memoria Aumente la caridad En todos nosotros El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo El Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Encomendemos nuestra jornada Y pongamos en manos De nuestra madre La Virgencita Auxiliadora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Señora Virgen del Rosario Que intercedes Por nosotros Sin cesar Señora Reina de los cielos Enseñanos a evangelizar Cada mañana Al despertar Enseñanos a evangelizar Enseñanos a evangelizar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.